Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el formato del diálogo que sostuvo con jóvenes respecto de su cuarto informe de gobierno le permitió explicarles lo que se ha venido haciendo y el porqué de las reformas, y la puesta en acción de las mismas. El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia será firmado el próximo 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena, anunció el presidente Juan Manuel Santos. El nivel de inflación en las canastas alimentaria y no alimentaria han sido los menores en los últimos 10 años, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Mitcuribreña. El cabildo local aprobó por unanimidad nombrar a Juan Gabriel como hijo predilecto de Ciudad Juárez en una sesión solemne programada para este propósito, luego del fallecimiento del cantautor y previo al homenaje de este sábado. El consorcio conformado por Coconal y constructora y pavimentadora Vice resultó ganador de la licitación de la pista 2 y aérea de túneles del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El actor estadounidense Sylvester Stallone, quien dio vida al boxeador Rocky Balboa, de visita en la Ciudad de México, pidió a los jóvenes luchar por sus sueños y levantarse cuando sean noqueados. El arte sonoro, la historia, la filosofía y la física serán los temas presentes en el diálogo expuesto por especialistas que buscan explorar la obra El Jardín de las Delicias del Bosco. Notimex, comunicación global.